Otro producto para el pelo El champú de manzana uso frecuente de mi aroma De esta marca os subí una review Me gustan mucho sus tiendas Porque puedes comprar el formato o el bote como queráis Son productos naturales Y además como son de refil Pues eso que mandamos menos a reciclar O al medio ambiente Entonces estaba muy bien Solamente que el aroma me satura un poco El aroma de manzana No sé por qué Porque es un aroma que siempre me ha gustado Pero últimamente ya os digo Este os dejo por ahí la review Si podéis verla Porque es un poco peculiar Yo tuve un resultado y mi madre tuvo otro Así que si os interesa este tipo de cosmética natural Os recomiendo que veáis la review del producto Luego Nivea Me gusta la marca Nivea Hay gente que no le gusta nada la marca Nivea A mí me gusta mucho la marca Nivea Además este también lo subí en Instagram Porque mi hija abrió el bote Y me hizo una de las suyas Así que bueno Pues se me acaba un bote de Nivea Y compro otro Así que sí Además con el tema de estrías Va genial A mí de hecho me lo recomendaron Cuando estaba embarazada En la seguridad social Y para el tema del cuello Y tal Que ya sabéis que yo lo tengo súper sensible Súper seco Muy muy bien Que por eso también me compré El de Mercadona El de piel es atómica Atópica por el cuello Pero hidrata bastante más El de Nivea Ya sí Últimamente yo estoy empezando a ir otra vez A Mercadona Yo hace muchísimo que no iba a Mercadona Voy por el tema de pañales Por la niña Porque siempre los combino con Dodot Y Mercadona tiene muchísimo mejor precio Lo vi en la Ocu Porque también estoy en la Ocu Y son buenísimos los pañales Así que sí tenéis que comprar pañales Pero como últimamente Pero me pilla un poco lejos Entonces Como estoy empezando a ir otra vez a Mercadona Si veis cremas y tal Que molan mucho O cosas que están chulas Por favor dejádmelo en comentarios Luego también de Mercadona Tengo este aceite De almendras dulces Tonificante Moliente 100% natural Y bueno Pues pone que la almendra dulce Regenera la piel Castiga deshidratada Calma La exposición solar Y rayos uva Irritaciones de la piel Dermatitis de pañal Y previene estrías En embarazadas Y tratamientos de adelgazamiento Vamos Os habéis enterado Todo lo que hace El aceite de estrías Bueno pues Yo utilicé Este aceite de estrías Porque Mi seguidora María Martos Que ya hace mucho Que no me dejaba comentar No sé si me ven los vídeos o no Me lo recomendó Cuando estaba embarazada Me fue bien Pero reconozco Que de todos los aceites Que he utilizado Naturales El aceite de almendras No porque sea de Mercadona Ni nada Es el que peor Se absorbe No sé si es que yo soy una bruta Que me pongo mucha cantidad De cremas y de todo Por eso está costando Se ha acabado Pero bueno De todos modos Yo siempre tengo la sensación Como que no gasto nada Yo digo Madre mía Compro, 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 compro Y os hago reviews Y luego No gasto nada Y me dejo la bolsita esta Y empiezo a echar a lo tonto Y ya digo Madre mía Si ya tengo para hacer otro acabado Así que yo creo No sé si os tenéis esa sensación Pero yo creo que acabáis Más cosas de lo que pensáis O por lo menos a mí me pasa Luego fui a Lidl Los pañales de Lidl También dicen que son buenos Pero que cambiaron la marca Y no sé qué Eso lo comento Por las que soy mamá Yo no lo sé No lo he probado Pero sí he probado La crema 100Q10 Antiarrugas de día Que es esta Y bueno Pues qué decir de esta crema Bueno pues esta crema La Ocu la puso muy bien Con otra que se llama Aqua O una línea Yo la de Aqua No la he probado Pero esta A mí me ha parecido Una crema Que no tiene nada Que envidiarle De verdad A cremas mucho más caras Es así Un poquito densa Pero se extiende bastante bien No es la típica densa Que queda plastificada Ni muchísimo menos Solamente que con esta crema Una cosa que me pasa Es que hay días Como que mi piel La tolera súper bien Y hay otros días Como que mi piel La ve un poco fuerte Es decir Que a lo mejor es una crema Para un poquito más edad De lo que yo tengo Pero Es una crema Que hay veces Que noto la piel Muy deshidratada O muy mal Y como básico De tener en casa Está bastante bien Así que probablemente La veáis otra vez En acabados Si la saco Porque a veces Que a lo mejor Es algo Que ya he sacado Y entonces Paso de enseñarlo Por eso no está de más Que veáis mis vídeos De acabados No el último que saco Que es lo que hacéis siempre Sino también Algunos anteriores Porque a veces Que sigo Que voy a repetir Para que voy a sacarlo En acabados No tiene sentido Bueno pues Si para vuestra mamá O si tenéis un poquito más edad Es una crema Que está bastante bien Y me gustó Tres euros y pico Luego De iHer Esta de Coco Care Es que no me gusta nada Yo creo que es de las pocas cosas De iHer Mira que yo tengo 20.000 vídeos de iHer Porque me encanta iHer Yo Todo el dinero que pido Yo me lo gasto en iHer Pero Esta Es que vamos Me gustó Y me la compré Porque tiene Muchísima vitamina E Es súper importante Comprarse cremas Con vitamina E La vitamina E Es un regenerador de piel Y a la larga Lo vamos a notar Si compramos Este tipo de cremas El problema De la marca Coco Care Es que me parece Que es una marca Que alguna cosa tiene Que está bien Ya me decís Que cosas os gustan De la marca Coco Care Pero tiene muchas cosas Que son muy normalitas Y malillas Entre ellas Esta crema Luego me compré Otra de vitamina E Que es mucho mejor En iHer Que es mucho mejor Que esta Os dejo Es que no por lo que se llama Era no sé qué Bounty Bounty Os dejo el enlace debajo Esta Yo os dejo el enlace No sé si porque tiene Contiene mucho Mucha parafina Ya se me va la voz Es que cuando hablo tanto Es que grabo varios vídeos Porque tengo el hueco Que tengo Y eso de sacar Todos los martes Y todos los viernes Hay veces Y bueno Pues eso Que se queda Como una máscara A mi no me gusta Y eso que cuando la compré Al principio me gustaba Yo no sé A la basura Y no voy a repetir A la basura